El mes de enero que acaba de terminar, la provincia de Tucumán ha generado tres ablaciones multiorgánicas, la verdad que es un récord para nosotros, para la región. Eso nos convirtió en el lugar que más donantes se produjeron durante el año 2016. Eso dio vida y cambió la calidad de vida de casi 30 pacientes en todo el país. El hospital para ellos siempre es un hospital muy procurador, es un hospital donante, pero no hay que olvidarse que tenemos muchos pacientes en lista de pera y tenemos que invitar a la sociedad a expedirse en su opinión en cuanto a ser o no donante, que elijan en voluntad, en vida, antes de que llegue el momento del fallecimiento. Hubo la voluntad solidaria de tucumanos que fallecieron y donaron sus órganos para que otros argentinos pudieran mejorar su calidad de vida, su expectativa de vida y su futuro de vida. La verdad que estamos muy orgullosos del Hospital Padilla, de la gente que trabaja, del Cucaituc y de toda la gente que trabaja en trasplante en la provincia de Tucumán. Presarle a ellos la felicitación de parte del gobernador de la provincia por el trabajo que vienen realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!